Música Señores, Cuba, medicina y revolución, radiografía de un mito. Y tenemos a uno de los que participó escribiendo este libro, y es el doctor Luis Ovidio González, que junto con José Luis Comas escribieron este libro, pero este libro tiene dentro 61 muertos que no se le han imputado a nadie, porque de esto se trata la medicina en Cuba, de un mito. Y hoy le voy a dar la bienvenida, quizás no tanto para hablar del libro, sino cómo lo escribieron y cómo lo lograron sacar de Cuba, un libro que dice la verdad. Y para eso presentamos al doctor Luis Ovidio González. Gracias. Oye, muchísimas gracias, estuvimos conversando ayer un poco, y definitivamente me impresionó mucho, Luis, cuando me comentaste cómo fue que ustedes pudieron escribir este libro. ¿Cómo se escribe un libro de la verdad en Cuba? ¿Cómo se mantiene en secreto sin que a ustedes los juzguen o los fusilen? Es realmente... Te graduaste en 1987, medicina general, fuiste profesor del policlínico general de pediatría. Sí. O sea, médico general también, tienes un amplio... Especialista de pediatría, profesor de los alumnos internos y residentes, y trabajé en el hospital también general del municipio y de la provincia de Villaclara. Respondiendo a su pregunta, en Cuba todo lo que se diga que sea contra el régimen corre un riesgo, y mucho más si eso se escribe. Por lo tanto, nuestros argumentos, nuestros testimonios, y nuestra investigación, porque de eso se trata, de una investigación, fue hecha con sumo cuidado y con complicidad con el doctor Coma, y en extremos secretos. Se visitaban constantemente, y como ustedes no se entendían la letra uno del otro, tuvieron que utilizar una máquina de escribir muy antigua, que sonaba cuando tú tipeabas, y los vecinos mismos estaban al pendiente para ver quién los chismoseaba, quién los echaba para adelante. Sí, ciertamente. Después de obtenida la información, escribíamos, José Luis Comas, el doctor Comas vivía en un quinto piso, vivía en un quinto piso de un edificio que no tiene ascensor, y en el tercer piso vivía un informante de los órganos de la seguridad del Estado, y esa persona se dedicaba a, ya sabía de que José Luis Comas disentía del régimen, y yo también, porque ya habíamos expuesto de alguna u otra manera nuestros criterios, y estábamos esperando tratar de salir de Cuba, que nos dieran el permiso de salida. Todo el que subía a casa de Comas, ellos lo relacionaban, lo anotaban, y les llamaba la atención cuando la máquina sonaba, y fuimos realmente objeto de persecución por parte de esa persona del tercer piso, porque José Luis vivía en el quinto, y de una periodista de órganos locales de prensa, que también se aparecía allí de pronto como para pedir alguna cosa, para saludar, pero al final lo que estaba era buscando información. ¿Cómo mantuvieron tanto tiempo? ¿Cuándo comenzaron a escribir el libro? El libro se comienza a escribir en el año 2000. El libro surge como una necesidad de expresión, como una necesidad de, como un deseo tan reprimido, como algo que no se podía expresar de otra manera. Se nos ocurre la idea, se la comunicamos al doctor Comas, y realmente estuvo de acuerdo, y comenzamos a obtener la información a través de algunos testimonios hechos de una manera sutil. Sutil, porque realmente en Cuba existe, como una vez aprendí, a veces uno lleva el policía adentro, entonces teníamos que obtener la información buscando, dándole el pie a la persona que nos diese el dato, esa persona sea médico, enfermero o familiar. Empieza en el 2000. Empieza en el 2000. Hay 61 muertos aquí que no han sido imputados a nadie. Le corrijo, exactamente, fueron 45. 45. Sí, fueron 45 muertos que sí son imputados, son imputados al régimen, a la negligencia del régimen castrista. Pero no oficialmente. No oficialmente. Eso lo saben ustedes los médicos. Claro, porque es que no se puede decir, o no se podía, aquí está escrito, no se podía decir en las entregas de guardia, ni en el hospital, ayer tuvimos tres fallecidos, porque no existía esto y esto y esto. Fallecieron, ¿y cómo fallecieron? Entonces, se arreglaba el certificado de defunción a la manera que el régimen quería. Y el régimen vetaba, prohibía, muchísimas patologías que no se podían poner en los certificados de defunción, que también lo comenta el libro. Y entonces, esa necesidad nos llevó a escribir sobre todo eso y eso está bien fundamentado porque no hay una sola cosa que no sea cierta. Fueron investigados los archivos, las historias clínicas de esos fallecidos, están los nombres, están los apellidos y tal y como ocurrieron los hechos. ¿Dónde archivaron ustedes este manuscrito durante todos los años que lo estuvieron escribiendo para que el régimen no encontrara estos documentos escritos en esa máquina de escribir tan antigua? Lo primero que hacíamos era cubrir la máquina con una java o un saco. Algo lo escribíamos en mi casa, otras cosas en casa del doctor Comas. Por características propias de los cubanos, muchas veces uno trata de averiguar más allá de la tela, de la java que hay dentro, porque existe ese mercado subterráneo que todos conocen y al final lo que iba ahí era una máquina de escribir. Nosotros simulábamos de esa manera la máquina de escribir, hacíamos el documento y por capítulo lo íbamos poniendo en folder, mezclado junto con papeles de otro tipo, periódicos, etc. Y lo guardábamos en diferentes sitios de la casa o en casas de familiares, amigos, que ni sabían lo que había. Por favor, guárdame esto ahí. Que si lo llegan a encontrar cualquiera de ellos se metió el problema. Era un riesgo grandísimo. Eso le llaman propaganda anticomunista. ¿Cuándo saliste de Cuba? Yo salí en el 2004. ¿Cómo saliste de Cuba? Después de cuatro años de estar retenido, así le dan el nombre a ellos, donde estás en constante observación y persecución y acecho de los órganos de control interno, logré salir por una visa de residente a Ecuador con mi familia. Y entonces, pues, a partir de ahí tratando de llegar a los Estados Unidos. ¿En Ecuador te conviertes en ecuatoriano? Sí, salgo de Ecuador con una visa de residente en Ecuador y al poco tiempo de estar en Ecuador, como a los 40 y tantos días, pues ahí me convierten en costarricense, como le contaba ayer. Es realmente el método que utilizan muchísimo los cubanos para llegar hasta aquí. Fuiste a Pasto, Colombia, y de ahí viniste por carretera. Sí, por carretera de Ecuador a Colombia, y en Colombia hay hasta Pastos, y en Pasto un avión a Bogotá y Bogotá a México, y en el DF, en un ómnibus hasta la frontera. ¿Dónde quedó este libro, este manuscrito, guardado o enterrado? ¿Cómo protegiste el manuscrito? ¿Cómo lo protegieron para que la seguridad cubana no encontrara todo lo que aquí estaba escrito? Sí, ese libro estaba guardado en una pared que dividía el piso de una casa, tenía una parte, ese piso tenía una parte de concreto, de losa, y una parte de pared, y en un hoyo ahí estaba... Estaba enterrado. Estaba enterrado, totalmente enterrado, en casa de una persona de extrema confianza, que tampoco sabía lo que había ahí, porque estaba junto con otras cosas más sentimentales, y guárdame esto, por favor, y no podía yo traerlo, por obvias razones, pero además porque se quedaba ya a comas con su familia, el otro autor. Y entonces, en ese libro ya le digo, las dos premisas fundamentales, la primera es decir toda la verdad, 100%, y la segunda era no comprometer a nadie de los que ahí están implicados con sus testimonios, porque sabemos cuáles son las represalias que el régimen toma contra ellos. ¿Cuándo vio la luz este libro? ¿Cuándo lo pudiste publicar? ¿Al cuánto tiempo lo sacaron de Cuba? ¿Con un amigo que tampoco sabía lo que traía? Sí, sí, sí lo sabía, ese amigo sí, realmente muy valiente. Bueno, no sé... ¿En qué año el manuscrito sale de Cuba? El manuscrito sale... Después que ellos salen, en el 2004, es en el 2008, a los cuatro años, que logra salir coma, solo, solo sale de Cuba. Su hijo y su esposa son retenidos en Cuba y mantienen a su hijo como un rehén, para que él regresara, porque él sale como invitado a México, como que iba a pasear a México. Él se presenta en la embajada. ¿Y el régimen ya sabía que si él se lleva el hijo no regresa? Por supuesto. Él se presenta en la embajada, le niegan todo tipo de derechos legales y por estas cosas como suceden en Cuba, logran resolver la salida del hijo y la esposa hasta México. Ya estando él en México, el libro sigue en Cuba, el manuscrito aquel, es decir, aquel borrador, aquel borrador es sepultado. Y entonces a los... en el 2008, luego a finales del 2008, él pasa a los Estados Unidos y entonces llega el reencuentro nuestro, él en Miami y yo acá nos vemos y entonces, bueno, ¿y el libro qué hacemos? No, hay que publicarlo. Ya lo hicimos, vamos a publicarlo. Y no hubo manera hasta que al fin un día le comentamos a un... A un valiente. A un valiente amigo, patriota, y gente realmente de estas que existen, muy arriesgada. Mira, tenemos esto en Cuba y él dijo, yo lo traigo. Él es ciudadano norteamericano, vas a correr un riesgo grande, yo lo traigo. Y entonces, él lo logró pasar, lo pasó en su maletín cuando venía y a partir de... Llegó aquí en el 2010. Del 2010 al 2014, sufrió el proceso... 10 años. Sufrió el... Sufrió, exacto. La transformación. Luis Ovidio, yo te quiero felicitar. No hemos podido hablar del libro, pero el libro va a ser otros programas porque lo que tú pones aquí, radiografía de un mito, ¿es verdad que salen tantos médicos? ¿Cómo hacen para sacar tantos médicos para tantas partes del mundo? ¿Tienen la misma calidad que ustedes? ¿Cómo graduan tantos médicos en Cuba para cubrir el mundo? Se explica en gran manera ahí la forma. Breve, tengo 30 segundos. Bueno, realmente el médico sale. La primera condición que tiene que tener es estar simpatizando con el régimen. Primera cosa. Le digo de antemano que la principal aspiración del médico cubano es salir al exterior para resolver un problema económico. ¿Están bien preparados? Algunos sí, otros son recién grabados. Recién grabados. Ok. Eso. Luis Ovidio, nosotros nos tenemos que ir. Te queda la invitación para que hablemos un poco de lo que hay aquí y lo que tú me decías ayer. Distribuir esta información que es la pura verdad y hay muchas historias en Cuba que todavía no están dichas. y nosotros vamos a comenzar hablándolas aquí sobre lo que la historia, parte de la historia de la medicina que nos la ha traído en este libro y los invitamos a que entren a Amazon y lo soliciten. No es muy costoso y es Cuba, medicina y revolución. Radiografía de un mito. Ustedes lo pueden encontrar y no es para hacerle el favor a Amazon sino para que ustedes lean y no tanto como decía el doctor Ovidio González que me decías ayer, no es tanto para los cubanos que salieron de allá sino para todos los hispanos que desconocemos esta parte de la historia de Cuba. Doctor, un verdadero placer que usted haya compartido con nosotros. Amigos, es tiempo de irnos a una corta pausa pero ustedes no se vayan porque al regresar también viene Emilio con la primera parte del horóscopo aquí en Buenos Días Latino.